Hola a todos y todas, me regañaron por el lenguaje inclusivo. Antes que nada, he estado revisando los informes que me envía el canal y encuentro que más de la mitad de las personas que siempre ven mis videos no están suscritos al canal, así que por favor les pido que lo hagan porque así es la manera como me apoyan y puedo seguir haciendo contenido. Suscríbanse. Empecemos esto, señores. La última información que nos llega directamente del Kremlin, algo muy grave. Nos indican que el presidente de la Federación Rusa lleva más de cuatro días sin dormir ante las preocupaciones que le genera la más reciente avanzada del presidente Iván Duque, donde advierte a los rusos de serias consecuencias por el posicionamiento de tropas en la frontera con Ucrania. Dicen que Putin está preocupadísimo porque teme que las fuerzas de seguridad de Colombia a las que se les voló una congresista de la cárcel saltando de un lazo cuando estaba en un consultorio odontológico, a las que la inteligencia solamente previene supuestos atentados contra el presidente Iván Duque, pero no previene en un carro bomba que les metió un señor de edad al cual le faltaba un brazo en una escuela de formación de policía y que mató a 20 estudiantes, a las que se les voló un ciego del país, a las que solamente reprimen a los estudiantes pero son bien cobardes con las disidencias del ELN y los grupos paramilitares a las que un tipo cagado de la risa se les entrega y después salen a decir que lo capturaron. Putin está muy preocupadín por semejante paladín, que no sirve ni siquiera para proteger un departamento del ELN, pero sí se atreve a abraviársele a una potencia mundial y económica. Esto no es más sino una estrategia bien aburrida del bodrio que está a cuatro meses de irse del poder para desviar los temas importantes. La semana pasada hubo un deslizamiento de tierra en Pereira que dejó decenas de personas muertas y en lugar de atender la emergencia se fue a gastarse el erario de los colombianos en una gira por Europa donde, por supuesto, se llevó a su hermanito. Él sabe que es el esmerreír del mundo, que es ignorado por los grandes mandatarios del mundo, empezando por Biden, al que este jumento torpedió en las pasadas elecciones. Y es que no es que no sea importante porque Colombia no sea un país importante. Sí, sí lo es. El irrelevante es este estúpido que va a entregar al país con los índices más altos en desempleo, pobreza, miseria y con el país lleno de cultivos ilícitos, ya que en este gobierno se aumentó en un 15%. ¡Gravísimo! Pero volviendo al tema de Rusia, Ucrania y Estados Unidos, tenemos que hacer un video explicando el tema y el porqué de la crisis. Pero les adelanto que no todo es como parece y es más una guerra fría alentada por el amarillismo y las mentiras de la prensa mundial. Los dos bandos, Rusia y Estados Unidos, han manifestado que la diplomacia y las negociaciones son la única salida para el mejoramiento de la crisis. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero volvamos a Colombia, señores, que el expresidente Pastrana, conocida única y exclusivamente por entregarle el país a la guerrilla de las Farc y por sus viajes con el pedófilo Jeffrey Epstein, ha vuelto para recargar de mentiras y fake news en el ambiente electoral. Pastrana aseguró que en Colombia podría haber un fraude en las próximas elecciones presidenciales y se pega de la visita que hizo Gustavo Petro a España en enero, donde se reunió con el jefe de gobierno español Pedro Sánchez y de supuestas reuniones con el presidente de Indra, que es la empresa española encargada del software de las próximas elecciones. Una empresa que tiene participación accionaria pública, que ha desarrollado más de 300 procesos electorales entre países como España, Reino Unido, Noruega, Francia, Eslovenia, Portugal, Italia, hasta Estados Unidos. Pero, señoras y señores, la información es falsa, ya que se pudo confirmar que el presidente de Indra no se encontraba en España para esos días, sino que se encontraba en Medio Oriente. Lo que hubo fue una reunión abierta que organizó la Fundación Euroamérica el 4 de febrero, al cual invitó a más de 30 empresas que hacen parte del IBEX 35, indicador de la bolsa española. Debemos aclarar que no se trató de una reunión privada ni se agendaron reuniones bilaterales. Probablemente el Indra, que tiene más relaciones estrechas con el gobierno colombiano que con Petro, pues lógicamente envió un representante. Hablando del Indra y las elecciones, Esta mañana el reporte, Coronel hizo dos denuncias graves sobre la registraduría. La primera es que un funcionario de la registraduría, llamada John Jairo Hernández, les dijo a los supernumerarios que si quieren quedarse trabajando en la entidad, deben tener un padrino político importante y que ojalá plata. Es que vamos hasta el 31 de marzo y que esto depende, puede haber una prórroga dependiendo de tres factores. El primero, su desempeño laboral. El segundo, bueno, cuatro. El segundo, de cuánto lo necesita la entidad. El tercero, de su amistad o su conexión política. Su recomendación. Y el cuarto, y más importante, el dinero. Los supernumerarios son vitales para las elecciones que vienen y en muchos casos son delegados de puestos en votación donde digitan y cargan la información del primer conteo. Uno de los momentos de mayor riesgo del fraude electoral. Y la segunda denuncia es que el pasado mes de enero, el registrador Alexander Vega, a través de su delegado para asuntos electorales, le solicitó al Consejo Nacional Electoral que suspendiera la norma que dispone que los votantes deben poner su firma y su huella en un formulario al momento de votar, aumentando así los riesgos de suplantación de electores. La registraduría argumenta que la medida debe suspenderse porque firmar y poner la huella aumenta los riesgos de contraer coronavirus. Dios mío, ¿en serio? Como lo dijo Daniel Cronel, la base científica del delegado del registrador Alexander Vega es ninguna, nula. Alirio Uribe, abogado defensor de derechos humanos, interpuso una acción de tutela contra la solicitud de la registraduría que esperamos, señoras y señores, prospere. Pero volviendo al señor del Caguán, el señor Andrés Pastrana, primero sepa que el registrador Alexander Vega es cuota de cambio radical, el partido más corrupto de Colombia, cargo que muy seguramente usted también entregó cuando se sentó con Gaviria y Uribe a repartirse las instituciones del poder del país. No lo digo yo, lo dice usted mismo. Recuerda usted la reunión del Hotel Ópera antes de la posesión del Congreso. Yo invito a Gaviria, invito a Uribe para sentarnos a hacer una gran coalición política. Y le digo yo a Uribe y a Gaviria, nos pusimos de acuerdo en las mesas directivas del Congreso, nos pusimos de acuerdo en cómo y en qué forma íbamos a elegir los poderes del Estado, nos pusimos de acuerdo en cómo íbamos en el gabinete a ayudarle a los planes y programas del gobierno del presidente Duque, nos pusimos de acuerdo en cómo podíamos presentar planes y programas por partido o la coalición entre sí. Yo dije que además debía mostrar a Germán Vargas. ¿Y qué pasó? Aquí todo está unido con lo otro. La Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Fiscalía y a la Comisión de Acusaciones para investigar los delitos cometidos por Alex Char, su familia, congresistas y hasta expresidentes. La revista Cambio, que a propósito la está rompiendo y dando ejemplo de verdadero periodismo, reveló nuevas pruebas del entramado criminal de compra de votos en la costa. Hay pagarés, créditos, registros, cuentas, 167 cheques girados por los Gerlein con apoyo de empresas financieras como los Char, videos y grabaciones donde se menciona a Alejandro Char y hasta la voz del propio Gerlein diciendo que puso 12 mil millones de pesos. Ah, estamos hablando... No, pensé que me estabas hablando de deuda. No, no, no. No, no, todavía debemos... A Mauricio le debemos 2.700 millones. Hay más allá de un muchísimo más de lo que dice aquí, porque no le pagaron ahí, es interés, 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 interés. Bueno, y a un señor que se llama José Galo Apuntano, que le puse aquí, otra G, A, B. Mijo, ven acá, escúchame. Espérate, espérate, espérate. Espérate. Por eso, es que yo no sé de qué me estás hablando. De lo que yo puse en las elecciones. ¿Y qué está ahí? ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque un de otro me dice que no puede ser, no puede ser, no puede ser. Entonces yo dije, págame el favor, búsqueme aquí. Total de totales actuales. Yo me gasté en las elecciones originales 11.818 millones de pesos. ¿Me entiendes? ¿Y la fiscalía dice que no hay pruebas? ¿Y el señor Peñalosa dice que Aida Merlano es una mujer ardida, mandada por Maduro a dañarle la campaña electoral al equipo Colombia, que solamente marca margen de error en las encuestas? Es que aquí ya no hay que pedirle la renuncia solamente a Char. Hay que pedírsela al señor Federico Gutiérrez, a Peñalosa, a Barguil, a todos esos inviables del equipo Colombia que se la pasan hablando de acabar la corrupción cuando ellos son los peores y los primeros. Ojalá suceda algo con lo de la Corte Suprema de Justicia, porque lo de la Comisión de Acusaciones lo dudó mucho. Mientras tanto, ustedes salgan a votar en contra de toda esta mafia el próximo 13 de marzo. Gente, muchísimas gracias por su apoyo. Recuerden, suscríbanse al canal. Más de la mitad de las personas que me están viendo no están suscritas. Si me quieres apoyar, aquí dejo el enlace de PayPal y de GoFundMe. Y recuerden que para empezar a cambiar el país tienes que empezar por El Hombre en el Espejo y luego con La Tía Uribista. Un abrazo para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!